Durante la primera feria de empleo en la Ciudad Señora fue lanzada la línea de empleo. A través de WhatsApp los ciudadanos podrán consultar las vacantes disponibles en la Ciudad Señora. Asimismo, los empleadores podrán conocer las hojas de vida disponibles. Tenemos un dato muy importante tanto para las personas que están buscando empleo como para las empresas que están buscando perfiles. Ya extendemos nuestro servicio a través de una línea virtual, una línea de WhatsApp, donde pueden consultar de manera permanente tanto las personas que están buscando empleo como las empresas. Esa línea de WhatsApp es la línea 302-512-9574. A través de esa línea, tanto la persona que está buscando empleo puede ser atendida, como la empresa que está buscando ese perfil puede tener la atención de nuestro funcionario para darle una respuesta y canalizarle la información y apoyarlo en la búsqueda de esa actividad que está desarrollando. Entonces la invitación para que utilicen esta línea tanto las personas que están buscando empleo como las empresas que requieren perfiles. Es una ampliación del servicio que queremos hacer para seguir garantizando esta búsqueda permanente por mejores condiciones de empleo en nuestra ciudad. ¿Tiene algún horario la atención de esta línea? Sí, es válido reconocerlo. Obviamente trabajan en horario de oficina de 8 a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. En ese horario van a ser atendidos. Si una persona por equivocación escribe antes, pues obviamente su mensaje será canalizado para el siguiente día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!